... Van a ser en torno a más de 60 actividades que se van a dar lugar a partir de hoy hasta finalizar el año y entre ellos tenemos y debemos destacar elementos tan importantes como esa primera convención nacional de la plataforma con el medio ambiente, el mar, la tierra y el aire o incluso la cumbre internacional de imagen submarina de la cual también tenemos a un gran profesional aquí que es Sergio Janquet que siempre retrata, plasma e identifica Arona con esa realidad que vemos nosotros desde el mundo submarino y que es importante. Estas son las acciones que vamos hoy a presentar que vamos a dar a conocimiento y sobre todo con un concierto, con un concierto limpio, con un porciento bonito con un concierto saludable y ese es el concierto que nosotros queremos hacerlo con estas voces con estas voces que están con nosotros hoy aquí y sobre todo lo vamos a hacer en un entorno que para nosotros también es buque insignia que es el Infanta Leonor. Doble programa, el sábado día 10 de septiembre y el miércoles día 14. El día 10 tendremos a Rosario y a Julia con nosotros por supuesto y luego también a Julieta Venegas y a Valeria Castro en estos dos días que he señalado. que hoy providencialmente es el día mundial del aire limpio y nosotros hemos llamado a este festival hemos dado el lema este año de ballenas de vida porque las ballenas no es gratuito, las ballenas son un almacén de vida, son un pulmón tremendo. Hablamos de la Amazonia y nos olvidamos que las ballenas son uno de los principales factores que influyen en la calidad del medio ambiente que respiramos. Por lo tanto, las ballenas son una especie de purificador del aire, ambulante, que recorren el mundo purificándonos lo que respiramos. Y qué bien que hoy sea el día mundial del aire limpio y que el festival se llame ballenas de vida. Es muy coincidente. Me siento súper ilusionada, súper privilegiada de estar aquí con vosotros y nada, voy a hacer un show que te lo digo todo y no te digo nada de lo que voy a formar. Llevo una banda conmigo maravillosa, llevo unos bailadores flamencos. Este año llevo un espectáculo porque a mí siempre cantar y bailar es lo que más me gusta pero nunca había hecho un espectáculo con bailadores y tal. Y este año realmente traigo un espectáculo así que estoy loca porque me veáis por cantaros y bailaros que es lo que más me gusta y sobre todo si es para un proyecto saludable y de querer a la tierra y cuidarla. Eso, qué mejor que eso, ¿no? Mejor no se puede hacer, de verdad que sí. Así que estoy muy ilusionada. Encima, hace muchísimo tiempo que no vengo a Tenerife, estoy loca por bañarme en la playa porque llevo un veranito que no he parado. Así que hasta el sábado voy a estar aquí, no voy a salir del hotel, voy a estar todo el rato tumbada en una hamaca descansando, así que el sábado prepararos porque voy a tener mucha energía, mucha, mucha. Te lo digo todo y no te digo nada. Por bulería, por como sea, una alegría infinita, ya se lo dije personalmente, intentando no lanzarme, respetando su tiempo. Es una emoción tremenda, un honor enorme. Muchísimas gracias. Compartirlo por la suerte que nos toca a las dos de que nos hayan llamado para esto. Qué bueno. Honor que me llamen y me consideren también merecedora de este lugar y cómo están tratándome todos desde la organización. Es un honor enorme compartir contigo el cartel con las demás compañeras, Julieta Venega, Valeria Castro, también que hayan tenido esa consideración de gente de fuera, gente de dentro y con el mismo amor que nos están tratando. Y luego, sí, efectivamente comprometida, soy muy comprometida con muchas cosas. Desde pequeña, me preocupa tanto el planeta y como entiendo que a todas. Y lamentablemente no es así. Las políticas, el funcionamiento individual y global. Entonces, me alegro muchísimo de escuchar todas estas palabras por parte de ustedes, este compromiso. Que se organicen eventos así, con esta conciencia, con invitación a este discurso. Y bueno, pues desde el Cabildo de Tenerife, desde Turismo de Tenerife, estamos llevando a cabo una estrategia turística que tenga que ver con lo cultural, con lo social, con lo medioambiental, con todos aquellos aspectos que pongan de relevancia nuestra diversidad, lo que somos como destino turístico más allá de sol y playa. Y en el caso que nos lleva de la sostenibilidad, que además es una palabra tan manida y que es la sostenibilidad, pues la mejor herencia que le podemos dejar a las generaciones que vienen, porque al final no es otra cosa. Pero también hay que tener en cuenta que los propios viajeros, los propios turistas del siglo XXI, quieren sostenibilidad, exigen sostenibilidad. El viajero responsable que busca destinos responsables. Y así nos lo exigen. No solamente los viajeros, sino también los turoperadores y las grandes organizaciones turísticas. Y en eso trabajamos desde la metodología BioFair, alineados con los ODS, la continua mejora de todos los indicadores. En el caso, además de la zona de especial conservación de tenorrasca, donde tenemos la carta de avistamiento de cetáceos, una herramienta que nos permite controlar aquellas embarcaciones para que el avistamiento responsable sea como tiene que ser. Y desde luego el compromiso es pleno. Y desde el plano cultural, pues qué decirte, Martín. Tú sabes que estamos plenamente apoyando todo tipo de eventos que de alguna forma cuadran con esa estrategia que tenemos y donde la responsabilidad social y corporativa de esos diferentes eventos se pone de manifiesto. Yo creo que es lo que hay que hacer con dinero público. No solamente la parte lúdica, sino también esa parte de responsabilidad que tiene que llevar añadido cualquier organización o cualquier evento que se haga hoy en día. Y desde ese punto de vista, pues encantado, además, hoy, por fin, después de mucho tiempo, de que me toque una rueda de prensa en Arona, en mi municipio. El festival reúne algunos de los espacios en los que hemos tratado de trabajar desde el área de cultura del Cabildo de una manera muy intensa. En primer lugar, lo municipal. Era muy importante para el Cabildo volver a recuperar brío en esa idea de que somos una institución que equilibra el territorio de la isla y lo hace desde el espacio cultural, pero a la vez en un ámbito en el que el turismo y la cultura tratan de construir unidos. Yo creo que la cultura tiene un reto muy importante en Tenerife, que es precisamente pensar el turismo. No solamente programar y posibilitar actividades que puedan ser aprovechadas por el sector del turismo, sino pensar el turismo como un elemento que ya ha pasado a constituir un ámbito de pensamiento pleno en la ciudadanía de las islas. Hoy en día está todo enlazado, cultura, gastronomía, turismo, ocio, comercio, restauración, paisaje, entorno rural y evidentemente el turista que viene hoy en día va buscando todos esos términos, todos esos conceptos. Y en ese sentido, el proyecto que hemos puesto en marcha a finales del año pasado, Canarias Vivas, el objetivo del proyecto Canarias Vivas, patrocinado y en colaboración con el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, su objetivo principal era, evidentemente, apoyar a un sector que venía ya de una situación crítica, como era el de la música y el del ocio y el de la gastronomía. Pero hemos ido un poquito más allá. Ese proyecto implicaba también lo que hoy en día se está hablando, sostenibilidad. Y ahí es donde FAUCA ha apoyado, ha apostado por la sostenibilidad, por el objetivo de desarrollo sostenible. Y en concreto, uno de los siete objetivos que está implementando ahora mismo el sector FAUCA en el sector comercial, uno de ellos habla de ciudades sostenibles. Y ahí es donde encaja este proyecto que, desde que nos lo presentó Martín, lo hemos visto y lo hemos apoyado y consideramos que era un proyecto que iba en la línea donde ahora mismo nosotros estamos trabajando. Hay mucha satisfacción, pocas angustias y mucha satisfacción. Cuando uno se enfrenta a un proyecto como Arranazos Atlánticos, siente que lo da todo, lo da todo. Y cuando recibe el apoyo de tanta gente en la parte institucional, artística, público, medios de comunicación, como el que hemos recibido todos estos años para llegar a este punto, es una satisfacción aún mayor. Con lo que hoy, como dice Martín, es un buen día para celebrar el oxígeno. Esto es un gran balón de oxígeno para todo. Y ojalá que con esta rueda de prensa y esta programación tan extensa, consigamos ilusionar a nuestros vecinos de Arona, a nuestros turistas, con todo lo que nos queda por hacer. Hoy hacemos, entre todos, una puesta en escena que yo creo que es real, que la sentimos y tenemos esa posibilidad de llegar a mucha gente en estos conciertos, en estas actividades y demás. Arona Sos Atlántico presenta el concierto limpio por los océanos. 10 de septiembre con Rosario Flores. Eida Sosal. 14 de septiembre con Julieta Venegas. Y Valeria Castro. Auditorio Infanta Leonor. Arona. Tenerife. Entradas ya a la venta.